Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciabelo Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Música 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 Voz de la guitarra mía Música 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 Música